El fuego que siempre a veces representa el mal, la bondad siempre vencerá. Y María, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, ha vencido a la fuerza del mal. Y también nos está diciendo muchas cosas a nosotros también, a nivel de fe y a nivel de ciudadanía. Tenemos que seguir venciendo el mal. Casi como ella nos da esa prueba, nosotros también estamos llamados a vencer y a ganar, evidentemente. Y el segundo gesto de María de Coromoto es que ella entró en la Catedral de Notre Dame junto a Nuestra Señora de Guadalupe. Y esto es interesante porque en Latinoamérica existen solamente dos manifestaciones de María, de ella misma en cuerpo y alma. Esto es en Guadalupe y esto es en Venezuela. Solamente existen dos. Apariciones, dicen. Bueno, sí, apariciones, ¿no? Como tal. Certificadas. Certificadas, sí. Se llama mariofanía, propiamente, manifestación de María. Y en Latinoamérica existen solamente dos certificadas por la Iglesia Católica. Y esta es la de Guadalupe y Nuestra Señora de Coromoto. No sé si es de la silencia, pero en Guadalupe, en la tilma de Juan Diego, le deja la imagen de ella. La primera. Y la segunda es la de María de Coromoto, que la deja en las manos del indio Coromoto. Y es ese regalo de la Virgen. Es decir, directamente de la Virgen. Y por eso, bueno, como país y como nuestra patrona tenemos que sentirnos orgullosos de esto. María está constantemente en nosotros. Y entonces, el detalle es que estuvieron juntas en la capilla de Notre Dame. Y coincide que ellas dos están en Latinoamérica y nos han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Sí.